Mayeli Alonso ya es mamá y, de lo que quieres, de una niña. Hace solamente unas horas, el ex de Lupillo Rivera se convirtió en mamá por tercera ocasión, sí, y llegó a este mundo, imagínenselo, el día del cumpleaños de Jenny Rivera. ¡Qué coincidencia, señores! Bueno, pues su actual pareja, el boxeador Andy Ruiz Jr., quien compartió la feliz noticia, la bebé llegó pesando nueve libras. ¡Cantos! ¡Wow! Y tanto ella como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud. Es que el Andy es grande, es grande, es grande, es un heavyweight, es un heavyweight, es un heavyweight champion. Oigan, recordemos que Mayeli no quiso saber el sexo de su bebé en su embarazo, hasta ahorita, por eso le decimos con toda la emoción del mundo, que es niña. ¡Felicidades! ¡Hermoso! Disfruten de esta princesa, Dios la bendiga. Ese es el secreto, mi Fran, viste, no saber el sexo para que te salga la hembrita, ¿no? Yo creo que va más allá de eso. Sí, yo lo hice con Liam y yo te cuento unos chismos, unas ciertas... Posiciones, cosas de la luna, las estrellas que ayudan. En serio ayudan. Me la tiene que pasar, amigo. Púntate conmigo, el experto en bebés. Dale. Amélica, vale, reacciona a la noticia de su supuesta muerte, señores. Esto es increíble. Y no solo eso, su supuesta muerte en compañía de su hijo Daniel. La actriz publicó un video desmintiendo todo, escuchen. Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Hola. Estoy perfectamente bien. Dejen de matar a gente en redes sociales. ¡Qué babosada! Sí. Sí. Tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y nomás los preocupan a lo menso. No digan babosadas, por favor, y no crean babosadas. Por favor. ¿Ves cómo no puedes creer todo lo que sale en el internet? Sí. ¿Ya viste? Ah, ¿verdad? Aquí estoy. El personas dicen que tú... Que ya me morí y no... ¿Dónde estoy? ¡Aquí! Ok, ¿contigo? Sí. Ok, muy bien. En mi casa. Exacto, sí. ¡Ay, qué belleza! Bueno, allí como ven, nuestra Vale pidió que dejen de difundir historias falsas, ya que esto preocupa a familiares y amigos. Claro, imagínate. A veces no ha pasado que matan a la gente, los papás, los mamás, los tíos, los oídos. Y que lamentablemente en los países de uno eso es... Claro. Es bastante normal, ¿no? Que la gente no se enteran de nada y fallecimiento. Uno se entera de los famosos, pero los que no, eso pasa... No, pero la lección aquí es no creer todo lo que ven en redes. Es correcto. Exacto. Edwin Cass, el cantante de Grupo Firme, se lleva a la banda de Shopping y Eli se gastan 30 mil dólares. ¡Guau! ¿Pero en casa, a qué tienda? ¡Luzi Chuchón! Ahí lleva a todos sus compañeros. Miren el video como derrochan el lindo dinero. ¿Cuándo más o menos va a ser el... 30 mil dólares más o menos. Les pedí una de champaña y no me la quisieron dar, imagínate. ¿Qué tal la champaña, pues? ¿Barramos ropa de Tijuana? Sí, güey, yo... Ahí íbamos a cantar a la... A tocar a la doña, ¿te acuerdas? A la doña y nos íbamos a San Juan de Dios a cantarnos la liga. Sí, regresamos a Tijuana bien acuariado, ¿sabes? Cuando quieran, nosotros lo acompañamos a hacer estas compras, ¿eh? Oye, hay que ir a su cuarto otra vez a tomar. Sí, bueno, sí pueden ser varias cositas. Pueden ser como... Claro. ...10 billeteras. No, pueden ser 25 billeteras. Una billetera puede costar de Luis Buitón mil dólares, de las de hombre, así pequeñitas, 800. Sí, 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 tienes razón. Sí, voy a comprar... Te quiero bastante. Hombre, si se compran cosas, bolsos de esos que valen 6.000, 7.000 dólares o cosas súper caras, prendas súper caras, pues tienen tres prenditas. Ángela Aguilar, ella sigue siendo trending topic y noticia, porque, bueno, hay muchos rumores de que la novia de Cristian Nodal luce un cuerpo más voluptuoso en el escenario de que cuando lo vemos en la calle con ropa normal. Su hermana subió una foto para desmentir todo esto y Ángela sigue en boca de todos. Esta foto que están viendo en pantalla se hizo viral en cuestión de minutos y fue la hermana mayor de Ángela, Anelis Aguilar, quien la compartió. Y aquí, bueno, podemos confirmar que las dos hermanas se llevan muy bien, andan en el gimnasio y que Ángela no... Porque la gente dice, Yomari, que ella se pone como implantes para verse más voluptuosa. Es que me parece la conversación más ridícula del planeta. Entiendo que la gente quiera conversar de algo, entiendo que salga de algo, pero es que es una niña de 20 años. Es que es una niña de 20 años que la gente está destruyéndola por todos los lados y ella no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Ella en el show se pone corset. Entonces, eso cambia completamente la silueta. Y ella en el show, que ha sacado 20 videos, se pone varios pantalones encima, porque montan a caballo, lleva el pantalón encima, la falda. Entonces, muchas veces la gente crea una fantasía porque en las redes funciona y luego las revistas empiezan con los malditos titulares esos que al final de cuentas es las mujeres en contra de las mujeres y hablando de lo que no tienen que hablar. Yo he visto mil veces a Ángela cambiándose y todo. No tiene nada. Es una niña que es natural. O sea, no sé, ¿cómo es que es de locos? Uno se pone varios pantalones y todo lo que ella lleva y después un corset cualquiera tiene. Y además es de locos que pongan videos de ella cuando tenía 11 años y cuando tiene una niña de 20 años. Los cuerpos cambian completamente, no todo el mundo se hace cirugía. Pero las mujeres de antes también se ponían eso, un corset, para verse más estirizado. No, pero todo sale de un video en el jaripeo grabado de espaldas en el que el pantalón se ve como raro. De ahí sale todo el video. Entonces, comenzaron una teoría. Y por eso el tema de conversación siempre se busca algo para decir. Y en este caso creo que es lo que están haciendo con Ángela Aguilar, que está haciendo noticias, obviamente. Y en pleno 2024, señores, dejen de opinar del cuerpo ajeno. Así de sencillo. Dejen de opinar y dejen de criticarla en redes sociales, que es cuando uno pone a Ángela Aguilar en TikTok, es lo segundo que te sale. Ángela Aguilar relleno. O sea, tanto han generado videos acerca de este tema, que ya está como segunda opción. O sea, da pena de verdad. Y casi siempre quien te hiere es la misma mujer, porque el hombre no se fija en eso. Yo soy 100% Ángela. ¡Felicidades! ¡Qué emoción! Sabemos que estás grabando una serie que te tiene súper ocupado. Y es por eso que te agradecemos que a tus seis de la mañana, hora de México, estés madrugando, papá, con nosotros. Pues ya saben que para Despierta América yo me levanto a la hora que sea. ¡Eso! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicidades otra vez! ¿Cómo fue ese gran encuentro? Aparte con, pues, la pregunta de todo el mundo, ¿no? La abuela Victoria Rufo. ¿Cómo eres chismoso, Alan? Yo te he hecho el chisme luego, luego. Aprende Raúl, que se compone. Espérate la siguiente pregunta de él. No, yo sé que como dice ahí, es el reencuentro más esperado. Hay unos reporteros de repente ahí queriendo entrevistar a la nieta. Le digo, ¿cuál de ahí? No vienen por la nieta, vienen por el chisme de Victoria y mío. No, fíjate que fue, pues, fue, pues, intenso. Me preguntaba, Alan, desde la mañana, oye, ¿cómo te sientes? Porque la verdad es que yo no había tenido contacto con Victoria. Ni habíamos hablado en cerca de 18 años. ¡Guau! Entonces ya tenía un buen rato que no habíamos tenido contacto, ni habíamos cruzado palabra en nada. Entonces, pues, fui, pues, estaba yo un poquito con el nervio de cómo iba a ser, si íbamos a estar todos juntos en un lugar, ¿no? ¿A qué hora nos íbamos a encontrar? Pero finalmente nos encontramos en los pasillos del hospital. Este, ya sabes, este, como que empiezas a saludar a todo el mundo y la dejas al final. Claro. Pero no había, finalmente nos dimos un abrazo. Me dijo, felicidades, abuelo. Le dije, felicidades, abuela. Este, con mucho énfasis en abuela. ¡Ah! ¡Exacto! ¡Felicidades, coma, abuela! Estuvo bonito. Estuvimos después compartiendo todos en el cuarto. Y la verdad es que, pues, muy simpática, muy abierta. Fue un encuentro muy armonioso. Muy lindo todo. Oye. Pero, ¿podemos decir entonces que el nacimiento de Tessa hizo que se perdonaran y que ustedes se juntaran de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. O sea, si no hubiera sido por el nacimiento de Tessa, quién sabe cuántos años hubiera empezado. Entonces, creo que era momento también ya de soltar. Yo ya desde que habíamos hecho de viaje con los derbez, había tenido, me ha servido de alguna manera para platicar todo con José Eduardo, para hacer una especie de terapia. Entonces, sí, creo que finalmente la bebé vino a acabar de unirnos, de maras perezas, de soltar rencores, ¿no? Que la verdad yo creo que están más de mi lado porque me costó mucho trabajo no haber visto crecer a mi hijo, estar lejos de él, todos esos rumores de la boda falsa y todas esas cosas que se inventaron que han sido más dolorosas para mí que para ella. Pero ya, finalmente creo que ya quedó todo atrás. Espero que ya no se vuelva a tocar el tema. Claro, claro, claro. Ahora hablemos... El día de mi cumpleaños. Ahora hablemos de lo que estás haciendo. Todo lo que toca Eugenio Derbez se convierte en oro. ¿Qué estás haciendo? Entonces, es una serie, no puedo hablar ahorita mucho de ella, pero es una serie dramática. ¡Guau! Pero basada en una historia real, en un hecho real muy, muy fuerte, que cuando me toque ya les podré platicar más. Yo creo que en los próximos siete días, diez días, cuando mucho ya se suelta un comunicado, no puedo ahorita decir mucho, ¿ok? Pero es una serie dramática y está buenísima. ¿Es serie, no película? Serie, exactamente. ¿Capítulos cuántos? Eso sí, dímelo, papá. Son... ¿Cuántos son? Ocho. Ocho capítulos. Oye, y última pregunta. ¿Veremos a Tessa y a la abuela Victoria en De Viaje con los Derbez? Versión 38. Bueno, Tessa sí. Tessa sí, porque pues eso nada, mira. Tiene la barba partida. A Victoria habría que partir, ¿será la primero? ¡Ándale! ¡Te queremos, Eugenio! Ustedes sí le invitamos, claro que le invitamos. ¡Qué bueno! Te adoramos, amigo. Te queremos. Estamos ansiosos de saber tu nuevo proyecto. Gracias, saludos a Ale mucho y a toda la familia. Los queremos. Es que estoy cocinando los huevitos a Elizabeth. ¡Mentira! Sí, de verdad, se me van a quemar. O sea, empiecen. Ok, entonces, mire, Maribar, vega, Maribar. Maribar Vega nos habla de su personaje en la película, El Profe Infiltrado, y el gran reto que fue para ella. Esta comedia la podemos disfrutar por nuestra plataforma VIX. Escuchemos a la revés. Película, no comida. ¿Eh? ¿Qué? Marimar Vega habló sobre Profe Infiltrado, serie de comedia que se estrenó por VIX, donde realizó a una directora de una escuela correcta, seria muy distinta a su personalidad. Memo es genial, es genial y él lleva la serie espectacular. Es una participación que me invitaron a hacer. A mí me gusta mucho hacer comedia. Este año he hecho, de hecho, pura comedia. Y creo que es un proyecto que está muy bien hecho. Quedó muy bien. Algo que me encanta en mi profesión y que creo que me podría atrever a decir que tengo la virtud, es que soy bastante camaleónica y hago cosas distintas. Ahí está Maribar Vega por VIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!